Oye, eso es así, oye, lamentablemente sigue la criminalidad arropando nuestra isla, ya ustedes escucharon a Roberto y al mundo entero, pero para estar seguros tenemos a Mauricio Maldonado, gerente de Safe Alarm Security, él nos va a dar unas ideitas de lo que podemos hacer para protegernos, no tan solo nosotros, sino proteger a nuestras familias, pero bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, ¿cómo podemos entonces nosotros ayudar a proteger a nuestras familias? Mira, la criminalidad cada día está peor, hoy en primera hora, la primera plana, asesina comerciantes. Esto es increíble y ya van nueve, nueve comerciantes. Ya la criminalidad no respeta clases sociales, lamentablemente cualquier persona puede ser vulnerable, un asalto, un secuestro, un escalamiento, inclusive hasta el asesinato. Y siempre es lo mismo, nos dicen, no, si vienen yo no voy a hacer nada, pero tú no sabes cómo tú vas a reaccionar, entonces es mejor dejarle las manos a ustedes, que ustedes se encarguen de lo que esté ocurriendo a su alrededor, pero con un buen sistema de seguridad. ¿Qué podemos hacer? Mira, un sistema de seguridad va a prevenir, sea una residencia o un comercio, el que uno pueda estar tranquilo dentro del mismo, que no llegues a tu residencia y te encuentres con la sorpresa, la fechoría de que te robaron el plasma, te robaron esto, te rompieron la puerta. Lamentablemente vas a tener que invertir mucho dinero en reparaciones, pudiendo ya haberlo evitado con un sistema de seguridad. ¿Y ustedes qué nos ofrecen? Porque yo sé que ahí ustedes tienen lo del monitoreo, Safe Alarm Security, ¿qué nos puede ofrecer? ¿Qué es el monitoreo? Pues el monitoreo es lo más importante del sistema de seguridad, es la conexión a la policía, emergencias médicas, bueno, en aproximadamente 45 segundos inmediatamente se activa el sistema, un operador de nuestra compañía va a estar llamando al cliente, indicándole cuál fue la emergencia que está sucediendo y verificando que la emergencia sea real. Si la emergencia es real, vamos a proceder a despachar la policía y no tan solo a despachar la policía, sino darle seguimiento a la policía hasta que llegue a la residencia. Igualmente, emergencias médicas o bomberos. Ok, ahora es que te va a llegar el momento para que te votes aquí. ¿Cuál es la diferencia, Mauricio, entre Safe Alarm y las demás compañías? Vótate. Pero mira, la diferencia es bien grande. Todas las compañías de mercado te pueden decir, te vamos a dar garantías, pero ninguna te incluye la labor. Safe Alarm Security es la única compañía en todo Puerto Rico que te ofrece garantías en piezas y labor. No te cobran deducible alguno, ni viaje del técnico, ni la pieza. Es completamente gratis y la garantía. Oye, ahí está. Así que, oferta para nuestros oyentes ahora mismo que están aquí y nuestras personas que nos están viendo. Bueno, mira, la oferta que tenemos para el día de hoy es este equipo que está valorando aproximadamente 2.500 a 3.000 dólares, dependiendo de la ciudad de la residencia. Inalámbrico digital lo vamos a estar otorgando completamente gratis. No, no haga eso. Sí, y adicional a eso, eso no tengo siquiera lo poco, es una sirena, en el estilo o una cámara de seguridad. Le van a incluir la garantía y la instalación a todas las personas que se suscriban a nuestro servicio de monitoreo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Llamar ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Es correcto. Las primeras 25 personas son las que se van a beneficiar de esta oferta. Ok, 749-8470, no lo dejes para más tarde. Hazlo ya las primeras 25 personas y la secretaria tuya se va a arrepentir porque ya los teléfonos tienen que estar explotados. Ok, es correcto. Muchas gracias. Proteja, proteja a ustedes y también a su familia. Ok, bueno, continuamos con más de Día a Día. Gracias. 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 Gracias.